Bueno mis amigos, un servidor de Otoño de Perú Calaboz Fíjense que me da mucho gusto ver el panorama Vean ustedes la cantidad de amigos, integrantes, compañeros Fíjense bien lo que les voy a decir En Aguascalientes tenemos la opción de que tenemos la primera vez En el sector de Aguascalientes que tenemos un partido de unidad Es el partido Redes Sociales Progresistas Créanme lo que me da mucho gusto ver el panorama Porque son puros políticos nuevos Acuérdense que lo he dicho Yo soy el político más viejo Porque yo tengo 24 años que fui candidato No he vuelto a participar Porque yo no me facilito con nada Ni con ningún pinche partido Menos con un político que me paguen Yo estoy libre Por eso me da gusto ver el panorama Y gracias a Dios que todos me conocen ¿Y por qué no lo voy a mencionar? Acuérdense que el viso que tenemos en los barrios Son las carmeses vayan Ya la tenemos en la Miravalle Pero les pedí el apoyo Que se vinieran aquí al Palomino Para poder hacerles unas preguntas Unas entrevistas para ellos Y quisiéramos que nos dijera Porque miren Él es Armando Y le estamos Armando Porque estamos seguros Que vamos a ganar la presidencia municipal Porque acuérdense Los barrios de Aguascalientes Ya estamos hasta la chingada De los gobiernos que hemos tenido Y teniendo un presidente nuevo Un empresario como Armando Esto va a cambiar ¿Algún comentario que nos diga al respecto? Un presidente adelante Claro que sí, mi querido Teo Bueno, pues ¿Qué les digo amigos y amigas De Aguascalientes? Precisamente como dice mi amigo Teo Yo tengo aspiraciones de ser El presidente municipal Actualmente estoy contendiendo Como precandidato para la alcaldía Pero sé que vamos a ganar Y vamos a ganar solamente las internas Vamos a ganar también Contra los otros partidos El día 6 de junio Que contamos con tu voto amigo y amiga Porque somos la mejor fuerza política En Aguascalientes y en el municipio Ya estamos hartos De las viejas prácticas de corrupción De las viejas prácticas de tráfico De influencias Vamos a acabar con todo eso Porque necesitamos meter proyectos tangibles Que sean bien conceptualizados Que estén bien diseñados Implementados y evaluados A través de tu De tu forma de manifestar tu inquietud Tú eres nuestra principal atención Y es un gobierno de ciudadanos Para ciudadanos que la estamos armando con Armando Viva RTP Muy bien, ¿Qué les parece mis amigos?